La revolución digital explotó con los videojuegos. Los juegos se han desarrollado como una de las formas más avanzadas de medios digitales. Hay un gran deseo de participar en los medios. Y correspondió a los creadores de videojuegos saciar ese deseo. Parte de mi ambición es hacer que el jugador sea un diseñador como yo. Los jugadores se convirtieron en dioses. Son omniscientes, tienen todo el poder, toman las decisiones importantes. Se expresan con las herramientas hechas por los creadores de juegos. Para bien, te damos estos poderes. Y para mal, pero depende de ti lo que hagas con ellos. En 1958, William Higginbossom divertía a los visitantes con su osciloscopio en el laboratorio Brookhaven en Nueva York. Tenis para dos fue el primer juego de computador e inició una industria que para los años 80 divertía a millones. Creo que la mayor influencia cultural en muchos de los primeros videojuegos era de la época. En los años 80, todos estaban preocupados por los misiles balísticos intercontinentales y la carrera armamentista. En esa década, el presidente Ronald Reagan propuso aumentar la defensa en Estados Unidos, lanzando la iniciativa de defensa estratégica llamada por la prensa el programa Guerra de las Galaxias. Si pensamos en el programa Guerra de las Galaxias de Reagan, esa idea de que habría un escudo defensivo controlado por computadores alrededor de Estados Unidos, que destruiría los misiles que llegasen, es como un pasatiempo gigantesco de Missile Command, uno de los juegos más populares de los años 80. Y trata literalmente sobre el bloqueo de misiles balísticos intercontinentales, pero incluso creo que eso es de hecho una reflexión. A principios de los años 80, todos estaban preocupados por la bomba. Destruir un enemigo presionando un botón, era tan emocionante en la vida real como en los videojuegos. También se puede ver que el programa Guerra de las Galaxias era parte de una idea mayor, y los historiadores ahora opinan que Reagan contribuyó al final de la Guerra Fría, al invertir tanto dinero en tecnología e impulsar la carrera de defensa, en tal grado que la Unión Soviética no pudo costearlo más y colapsó. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de un enemigo antiguo, también marcaron el inicio de una nueva era en los videojuegos, donde los diseñadores podían explorar escenarios distintos a la guerra y el conflicto. La generación original de jugadores ahora tenía una perspectiva diferente del mundo, por lo que diseñadores de juegos emergentes, como Peter Molinio, trajeron una nueva perspectiva a los videojuegos, donde el jugador era la mano de Dios. Bien, seré honesto contigo. La razón real por la que era un Dios fue mi incompetencia como programador. Pues te diré, hay una cosa que todo programador siempre sabe hacer. La navegación es hacer que un personaje del juego se mueva del punto A al punto B. Yo era un programador tan atroz que no pude lograr eso, así que pensé, oh cielos, ¿qué voy a hacer? Es demasiado complicado, no puedo moverlos por estos salones, tienen que encontrar caminos doblando esquinas. Oh, no importa, haré que el jugador eleve la tierra para que las personitas puedan llegar al lugar. Y así fue como nació. Otros diseñadores de juegos como Sid Meier y William Wright también dieron a los jugadores una perspectiva de arriba hacia abajo y control total en sus juegos. El término juego de Dios se refiere al tipo de perspectiva que tiene el jugador de ser omnisciente, todopoderoso y de tomar decisiones importantes. Muchas personas no tienen esa capacidad en la vida real, y darles eso en un juego es entretenido y divertido. Civilization y SimCity son juegos de Dios, pues puedes tomar decisiones importantes. Para mí los juegos de Dios son interesantes porque son el mayor juego gerencial, así que mientras estamos en esos puestos en los que debemos administrar proyectos, personas y lo demás para matar el tiempo, vamos a administrar algo más complicado como construir una ciudad o crear una nueva civilización. Los juegos de Dios les permitieron a las personas vivir sus más alocados sueños gerenciales. Y aún más que eso, les dieron la habilidad de ser dioses. Le dieron al jugador la sensación de ser el poder mayor al darle elecciones que nunca tuvieron antes. Pero los verdaderos dioses eran los diseñadores que crearon esos mundos. Y el primer paso fue construir una ciudad. Los años 80 fueron una era de cambio marcada por la guerra civil en El Salvador. Una masacre de estudiantes en China y una recesión mundial. La década también vio la caída de la cortina de hierro. Los comunistas perdieron ante los capitalistas. Y el muro que mantuvo al mundo en temor virtual por más de 40 años finalmente cayó. En un mundo lleno de incertidumbre, los jugadores encontraron seguridad en un videojuego que les dio el control. Creo que las personas son atraídas a la fantasía de controlar sistemas, controlar vidas, controlar lo incontrolable en los juegos, porque puede hacerse. Cierto, y en nuestras vidas reales hay muchos factores que no podemos entender y mucho menos controlar. Mientras el temor de un imperio maligno mermaba en el mundo real, los videojuegos expandían la narrativa tradicional del bien contra el mal en juegos con historias más abiertas. Como en Sim City, The Wheelwright. Aún recuerdo que cuando apareció no podía imaginar una premisa más aburrida para un juego. Puedes simular lo que ya suena aburrido. El emocionante proceso de zonificar y desarrollar un ambiente urbano, ¿qué puede ser menos interesante que eso? Suena como algo que crearías para un curso de la universidad o algo así. Pero ya saben, Will es un genio. Lo interesante sobre Sim City son sus orígenes. En 1984, Will Wright hizo su primer videojuego, Raid on Boongling Bay, al que hoy en día se refiere como un estúpido juego de disparos. Sim City evolucionó de Boongling Bay. Yo estaba diseñando las islas que tú bombardeabas y debía idear un programa que me permitiera crear el mundo por el que el jugador volaría y bombardearía. Pero me divertí más creándolo que jugándolo. Así que tomé esa parte, esa herramienta que había construido para mí mismo y seguí desarrollándola. Y eso evolucionó en Sim City. Mientras tanto, nuevas reglas políticas se desarrollaban en el mundo. Pero sus resultados no se verían en mucho tiempo. Por tanto, los videojuegos como Sim City ayudaron a los jugadores a entender el complejo mundo al ver causa y efecto inmediatamente modelados en un juego de computador. Esa es gran parte de la dificultad sobre la inmensidad de nuestro mundo y sus interconexiones. Y es que ya no vemos más la causa y el efecto. Votamos y no sentimos que realmente hayamos opinado. Hacemos el esfuerzo de vivir ecológicamente, pero realmente vemos los efectos a largo plazo. Es muy difícil tener la sensación de causa y efecto. Y estos juegos lidian con esa necesidad de ser parte de un gran sistema. Y también de tener el control de ese gran sistema global. A diferencia de la vida real, donde el progreso era terriblemente lento y lleno de frustraciones, los juegos de Dios podían mostrar resultados dramáticos instantáneamente. Estos juegos tratan esencialmente sobre la teoría del caos o sobre surgimiento, la idea de que una acción muy pequeña pueda tener grandes consecuencias. Las decisiones que tomas durante el juego determinan cómo lucirá el juego, a dónde te llevará y cuál será el escenario final. El éxito de SimCity a finales de los años 80 y comienzos de los 90 confirmó que los jugadores querían juegos mucho más inteligentes. Se pensaba a menudo en SimCity como el juego de las personas inteligentes porque se hizo popular entre los estudiantes universitarios de los años 90. Eran personas que no habían jugado desde el Atari, el Odyssey o jugaron Space Invaders o Pac-Man en salas de juego. Luego apareció SimCity y quizá estaban en la universidad, tenían un computador y podían jugarlo. Así muchas personas que de otro modo no se identificarían como jugadores fueron traídos de vuelta a los juegos con SimCity y en la industria del videojuego los juegos que logran eso son muy importantes. SimCity era como un jardín virtual donde Wright plantó las semillas, pero dependía del jugador atenderlas. Los jugadores usaban las reglas simples establecidas por Wright y veían crecer sus ciudades. Parte del genio de Will Wright fue que entendió que al construir simulaciones las personas entrarían en ellas. Comienzas a colocar comida en una placa de Petri y observas las bacterias expandirse, eso es su sistema emergente. Hay reglas, comienzas a osmear y a dejar esas reglas funcionar y cosas complejas comienzan a pasar. Me gustan los juegos donde yo como jugador puedo descubrir cuál es el estado objetivo y hay muchos de ellos. Puedo hacer de mi ciudad la mejor posible o la de menor crimen. De algún modo el jugador es forzado a realizar un juicio de valor al comienzo. Los jugadores tenían control sobre si su ciudad triunfaría o fallaría. Tenían la libertad de elegir, de tomar decisiones en un juego que las personas no tenían en el mundo real. Una vez que la emoción por el fin de la guerra fría amainó, las personas despertaron a una lista interminable de problemas y complicaciones que no habían previsto. Cuando cayó el muro hubo una sorprendente euforia y felicidad y las personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Estaban listos para compartir y dar y entender que tal vez habría un grupo de problemas que superar. Con la instalación del sistema político, esto cambió y tuvimos una curva creciente de insatisfacción. Así que después de la euforia tenemos todos los problemas políticos y problemas económicos en particular. Ya no había un eje claramente definido del bien o del mal y las personas tuvieron que decidir por sí mismas qué estaba bien y qué estaba mal en el mundo. Fue un momento perfecto para que Peter Molyneux lanzara su juego Populous, donde los jugadores podían explorar su propia ética a través del ojo de una deidad. Cuando apareció Populous, era el momento correcto. Se hablaba mucho de moralidad y la situación del Medio Oriente estaba en desarrollo. De hecho, Salman Rosti, el famoso autor, había escrito los versos satánicos y había tenido una fetua contra él. Había mucho en los medios sobre el bien y el mal. El decreto que el líder iraní, Rukhola Khomeini, dictó contra Rosti, sembró el terror por el mundo y generó un debate sobre la libertad de expresión y la religión. El videojuego Populous de Molyneux se dio bien para aquellos que todavía estaban confundidos por las recientes libertades adquiridas. Siempre he tenido una gran obsesión real de tratar de crear de algún modo vida dentro de un videojuego. ¿Cómo puedo hacer que estas pequeñas personas parezcan estar vivas? En el juego posterior de Molyneux, Black and White programó la verdadera complejidad de la naturaleza humana. Le dio al jugador la capacidad y la elección de ser un dios bueno o malo. Míralos, solo míralos. Son criaturas milagrosas, en verdad. Ciertamente lo son, pero no tan grandes como esperaba. A diferencia de los juegos que vinieron antes de este, tenías la visión de una especie de microcosmos del mundo. Pues literalmente tenías un control que te daba el rol de un semidios y podías influir en las personas. De acuerdo, te damos estos poderes. Pero depende de ti lo que hagas con ellos. Eres tú el que decide el mensaje moral. ¿Qué curso moral deseas tomar en el juego? ¿Es incorrecto que te otorgue el poder de hacer algo? ¿O es incorrecto el hecho de que lo hayas hecho? A pesar de que el jugador se sentía como un dios, los verdaderos dioses eran los diseñadores que se convirtieron en árbitros morales, decidiendo las reglas de esos mundos. Digo que eres una especie de semidios porque solo tienes los poderes divinos que el desarrollador te da. Como en el gran juego de Peter Molyneux llamado Black and White, donde hay pequeños aldeanos que controlas y tienes una mano divina que pasa sobre los bosques y los árboles. Y puedes tomar árboles para ellos y darles esa madera. Pero si lo haces, los aldeanos comienzan a decir, necesitamos más madera, danos más. Te están rezando, así que debes ir y tomar más. Gracias por esta madera. Y mientras más les das, más te ruegan. Parte del diseño de Peter Molyneux es una especie de afirmación sobre la religión. Una vez que comienzas a relegar tus habilidades a un poder superior, comienzas a perder la iniciativa. ¡Auxilio! ¡Ayúdanos, ayúdenos! ¡No paramos al cielo! ¡Escúchenos! Cada vez que piden algo de comida, estás allí como su dios dándosela. Cada vez que piden misericordia, se las das. O podrías, y en lo personal esto me interesa un poco más, decidir ser el dios maligno, malvado y cruel. Si piden comida, no te importa. Si piden clemencia, es una excusa para tomar a uno de ellos y arrojarlo desde el acantillado más cercano. ¡Nos atacan! Y ese descubrir qué tipo de persona eres realmente era la clave de lo que fue Black and White. Molyneux también implementó en Black and White la inteligencia artificial, una aplicación usada en la milicia para predecir el trayecto de un avión o misil durante la Segunda Guerra Mundial. La gran prisa por construir computadores durante la Segunda Guerra Mundial fue para cálculos balísticos. Tenías la noción de que dispararías un proyectil aquí, y si la Tierra está inclinada de este modo, ¿cómo asegurarse de que caería en el lugar correcto? Todo eso se hacía a mano y dijeron, hay muchos errores, automaticemos esto. Un científico llamado Alan Turing estaba muy involucrado con la milicia en la Segunda Guerra Mundial y ayudó a crear una máquina para descifrar el código Enigma alemán. También escribió sobre inteligencia artificial en 1950. El documento describía la prueba Turing, que probaba la capacidad de inteligencia artificial de una máquina, pidiéndole a una persona que distinguiera entre un diálogo con un computador y con un humano. Alan Turing trataba de definir la inteligencia y dijo, bien, creo que la mejor definición de inteligencia es que si puedo convencer a una persona del otro lado de la pantalla que está interactuando con un sistema inteligente, entonces lo es. Los primeros videojuegos eran simples, pues no había inteligencia artificial, solo una acción y una reacción. Al evolucionar los juegos, los desarrolladores añadieron más cosas como inteligencia artificial basada en patrones, pero eso no era realmente inteligencia. Simplemente, si hacías algo, el enemigo repetía este patrón. Y muy pronto, los jugadores de Pac-Man descubrieron cómo se movían los fantasmas por el laberinto y qué hacer para sobrevivir siempre. Y una vez que descubres eso, los juegos pierden su atractivo. Pero al evolucionar los juegos, desarrolladores listos idearon nuevas formas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ocurre en la cabeza del jugador. Si un jugador está convencido de que esta cosa es inteligente o que se comporta inteligentemente, entonces lo es. Por dentro hay cosas más simples de lo que puedes, de lo que puedes. Por dentro hay cosas más simples de lo que puedas imaginar. De algún modo, podrías llamarlo engaño. Hacemos trampa. Los juegos hacen trampa con su inteligencia artificial. Pero, no hay duda al respecto. Sin inteligencia artificial, incluso los juegos de disparos serían mucho más pobres de lo que son. Lo que define todo sobre la inteligencia artificial es la capacidad de un juego de reaccionar a lo que haces en lugar de reaccionar a lo que yo diseñé. En un juego como Black and White, los jugadores se sentían poderosos porque Molly New les dio las herramientas no solo para manipular los movimientos del personaje, sino también su personalidad. Ahora, golpéalo moviendo tu mano rápidamente de un lado a otro sobre él. Él diseñó la inteligencia artificial de las personas que te importan con una especie de filosofía moral en mente y se comportaban con base en varios principios éticos. Saludos, somos tu conciencia, el bien y el mal. Gin y Yang, blanco y negro. Debía haber algo más que personitas por quienes preocuparse. Quería que hubiese algo tuyo por qué preocuparte. Y estaba esta criatura mística que poseía una enorme cantidad de inteligencia artificial, así que podía aprender qué tipo de criatura deseabas que fuera. Si deseabas crear la criatura más maligna, cruel, devoradora de personas, aquella que saldría a destruirlo todo, podías hacerlo. O podías hacer la criatura más amable y gentil de todas. Acariciarlo le dice que lo apruebas y lo hace feliz. Así que el juego realmente trataba de que si tuvieras el poder total, ¿qué harías con él? A principios de los años 90 entró en vigor un nuevo orden mundial. Pero con muchos problemas. Conflictos como la guerra de los Balcanes, el genocidio de Ruanda y la primera guerra del Golfo eran los primeros signos de un choque de civilizaciones en el mundo posterior a la guerra fría. Con el mundo cambiando tan drásticamente, era muy atractivo para el jugador tomar su turno en resolver los problemas mundiales. En un juego como Civilization de Sid Meier, el jugador era el gobernante de su propio imperio. La inspiración para Civilization era comenzar muy pequeño, pero al final del juego conquistarías el mundo y crearías uno en el que tuviste un rol en su formación. Civilization trata esencialmente sobre construir un imperio que resista la prueba del tiempo en su forma más simple. ¿Quién no desea tomar algo y convertirlo en el mayor imperio de todos los tiempos desde la era prehistórica hasta la modernidad? Y hacer todo lo que debas hacer, negociar, comprar y vender, lidiar con líderes despiadados y con otras civilizaciones. ¿Quién no desea sumergirse en ese tipo de experiencia donde siempre estás un paso adelante de la competencia? Los creadores de Civilization, Black and White y SimCity construyeron cajas de arena digitales para que los jugadores diseñaran sus propias historias. Creo que el aspecto más interesante sobre los juegos es el hecho de que son maleables. Cada jugador tendrá una experiencia diferente, lo cual es distinto en las películas, la televisión y los libros y creo que será un área interesante en la que los juegos se expandan hasta que no solo escojas un camino diferente al mío, sino que el propio juego te observe y aprenda de ti. Y luego el juego puede de hecho comenzar a adaptarse a ti de modo único, entretenerte y ser tan personal para ti como tus propios sueños. Tener la sensación de poder total en un juego era divertido, pero para algunos tener el poder de transformar el propio juego pronto sería aún mucho más emocionante. ¡Hijo de...! El fin de la Guerra Fría trajo con él grandes libertades y oportunidades. Pero regiones del mundo que una vez fueron estabilizadas por el impase entre estadounidenses y soviéticos de pronto explotaron en conflictos. El paradigma del bien contra el mal desapareció y fue en este momento en el que una nueva generación de jugadores de videojuegos llegó a la madurez. Culturalmente creo que esta fue una generación contraria a lo establecido. Era un grupo que trataba de encontrar su voz y luchaba por hacerlo y por hallar las causas que les importaban. Fueron conocidos como la generación X porque eran una cantidad desconocida que rechazó todo lo que las generaciones anteriores habían acogido y aceptado. Letras llenas de angustia mezcladas con un poco de rock punk se conoció como música grunge y se convirtió en el himno de una generación que buscaba su propia identidad. A pesar de que rechazaban el estatus la generación X también conocida como la tercera generación de jugadores no rechazó la tecnología La primera generación apreciaba los juegos como un pasatiempo la segunda generación realmente sintió que los juegos eran parte de la cultura de la cultura de entretenimiento y ahora vemos esta emocionante tercera generación que aprecia los juegos como una forma de arte pero también como una plataforma de expresión y que sienten que esto es como van a expresarse ellos mismos en el mundo Antes de la revolución de par a par de internet y de sitios como eBay Napster y MySpace los videojuegos se convirtieron en un medio que democratizó la creatividad al colocar el poder en manos de los jugadores Lo interesante a finales de los años 70 y principios de los 80 es que había individuos capaces de crear productos comerciales por sí mismos Con el tiempo los juegos se hicieron más sofisticados y se requirió un grupo mayor de personas se hicieron como las películas donde existía ese sacerdocio de una élite Debías pertenecer a una compañía de juegos para poder desarrollar uno Pero algo gracioso sucedió en los años 90 Se crearon herramientas como parte del juego para que las personas que los compraban pudiesen comprar sus propios modelos No tenían que ser empleados de una compañía ni debían tener un título ni nada parecido Solo debían tener la creatividad el deseo y las herramientas disponibles Creo que la generación actual está creciendo en un ambiente de medios diferente Para ellos los medios son algo muy maleable que esperan poder controlar Esperan ser capaces de hacer sus propios CDs sus propios videos e incluso personalizar cosas en sus juegos Así que creo que los juegos como medio probablemente serán uno de los mayores ejemplos de jugadores capaces de personalizar su experiencia y de algún modo diseñar sus propios juegos Alguien puede comenzar siendo consumidor de un juego y lentamente personalizarlo hasta el punto de modificarlo tanto que estaría creando uno propio Así que hay un paso mínimo entre ser el consumidor de un medio y ser el productor Cuando antes solía existir un enorme muro y los productores en un lado lanzaban los medios a los consumidores en el otro lado De muchas maneras eso estaba materializado el potencial de la revolución del PC que trataba sobre devolver ese poder esa gran herramienta a las personas al individuo pues ellos son quienes nos llevarán por algunos de los caminos más interesantes innovadores y creativos Todo lo que le ha permitido a Internet crecer y a esas compañías crecer llegó por esa extensibilidad y personalización pero al principio la razón por la que estos sujetos comenzaron a hacerlo fue porque ellos eran así eran hackers Aunque algunas compañías desalentaban la piratería e incluso perseguían a los hackers muchas otras como Electronic Arts que publicó The Sims alentaban a los jugadores a modificar el programa en un nuevo contenido conocido como modificaciones Al observar el auge de los sitios de redes sociales sitios de video como YouTube y cosas así si puedes aprovechar el deseo de las personas de crear entonces podrás extender la experiencia en modos que estas compañías no pueden le costaría a Electronic Arts demasiado dinero crear todos los tipos de vestidos o muebles que las personas podrían desear en The Sims así que ¿por qué no hacer las herramientas para permitirle a la comunidad crear sus propios objetos? Siempre he tratado de darle a los usuarios la capacidad de ser más creativos con lo que ven en pantalla que estuviesen en esencia creando el mundo y el mundo estuviese resistiéndose es una negociación interesante entre el jugador y el mundo muchas personas no han estado en contacto con las herramientas correctas así que creo que estamos llegando al punto en las aplicaciones donde les damos a los jugadores herramientas de mayor poder que los delitarán y sorprenderán creo que en todo jugador hay un poco de diseñador de juegos y en los juegos modernos le damos herramientas para cambiar las reglas básicas del juego o añadir mapas escenarios nuevas unidades realmente diseñar tu propia versión del juego y al brindarle ese poder al jugador multiplicamos la diversión no estás solo estás jugando algo que ha sido diseñado por decenas o cientos de personas y eso hace que los juegos sean más divertidos para finales de los años 90 casi todos los juegos de estrategia y combate en el mercado venían con un editor de niveles incluido y herramientas para crear personajes o escenarios propios las personas podían construir sus propias misiones y dárselas a sus amigos y luego si eran buenas estos le daban las suyas a otras personas básicamente podías proveer contenido para un juego existente con mucho menos esfuerzo que hacer un juego completo tu mismo cuando las personas comenzaron a modificar los escenarios muchas veces resultaban ser como la segunda guerra mundial por tal motivo las compañías de juegos debieron ponerse a la par pues estos movimientos populares de los modificadores cambiaban sus productos comerciales en productos de la segunda guerra mundial los videojuegos más violentos que se venden en el mercado hoy son simulaciones de la segunda guerra mundial la guerra patriótica la guerra donde hubo claridad moral la guerra donde había buenos y malos aunque los jugadores no vivieron la segunda guerra mundial fue un conflicto que podían entender y a diferencia de la guerra fría que acababa de finalizar fue una batalla real y tenía muchos héroes para personificar hay algo sobre el pasado que es fascinante pero tuvimos influencias como salvando al soldado Ryan y creo que las personas pueden verla casi como una guerra justo al ver estas películas y si tuviste un abuelo que estuvo en esa guerra sería una especie de oye mira mira lo que estoy haciendo ¿entiendes? al hacerse mejores diseñadores los jugadores quisieron recrear conflictos más recientes y los modificadores como se les conoció se expresaron de un modo nunca antes visto comenzaron a establecerse limitaciones cuando estaba bien hablar de estas cosas la generación de la segunda guerra mundial estaba muriendo cuando empezamos a hacer estas películas y estos juegos comenzaron a castarse así que tal vez eso tuvo algo que ver con que estuviese bien entonces pero pronto comenzó a estrecharse luego comenzamos a ver conflictos como Vietnam y luego comenzamos a ver los conflictos actuales después de eso considerada por sus padres la generación tonta la generación X finalmente logró avanzar con el auge de las compañías punto com millones de personas se conectaban usando totalmente la tecnología y capacidad de compartir de internet los jugadores de todo el mundo se organizaron en una población en red de millones todos ansiosos de vencerse mutuamente todo ese origen en la comunidad hay un grupo de personas increíblemente creativas que juega y crea juegos alguien como Will Wright dice que en el futuro 60% del contenido de estos juegos no provendrá de sus diseñadores profesionales sino de aficionados en su grupo de consumidores dice que los juegos modernos compiten por las comunidades quien logre crear la comunidad más creativa ganará y esto es un verdadero cambio en el modo en que pensamos en los juegos de productos a experiencias me refiero a que las personas que lo hacen por supuesto que son diseñadores inteligentes pero las personas que realmente se pasan la vida en estas cosas y lo juegan mucho tendrían muchas reflexiones sobre lo que quisieran cambiar las modificaciones tendrían muchas de estas ideas comunes y las mejorarían como quisiéramos o para reparar lo que nos molestase si los años 80 fueron el auge de la industria en los 90 los jugadores se hicieron parte de ella incluso a pesar de que los juegos hacían a las personas sentirse poderosas los diseñadores tenían la verdadera autoridad y ahora los jugadores querían ser los creadores haciendo los videojuegos más entretenidos que nunca los chicos hacen modificaciones que colocan en internet y son mejores que algunos de los niveles de misiones y es muy emocionante pues cuando un juego se acerca al fin de su vida de Anakel el modo en que extiende su existencia el interés en el juego y las ganancias financieras es dejando a los chicos construir sus propios niveles eso requiere que ellos compren una copia del juego y demuestren su creatividad las compañías inteligentes comenzaron a apoyar a sus modificadores cada vez más comenzaron a depender de ellos y después de un tiempo tenían solo la base y dejaban que los modificadores idearan muchas de las otras cosas estábamos sorprendidos de que las personas tomasen no solo las herramientas para modificar los juegos y crear nuevas experiencias sino que también tomaran los juegos y los usaran como un teatro de títeres para crear películas usando herramientas de computador similares a las de modificar juegos los jugadores también se hicieron cineastas convirtiendo videojuegos populares en historias cortas animadas llamadas Machinima no Toker no puedes quedarte con mi rifle hasta mañana creo que la Machinima sería la narración usando videojuegos o un ambiente pre-creado para contar tu historia en lugar de tomar una cámara y filmar acción en vivo puedes usar un videojuego que ya tiene modelos de personajes física luces y todo lo que necesitas para filmar la historia que quieres contar lo que hacemos es tomar un medio interactivo y divertido como los videojuegos removemos todas las cosas interactivas y lo hacemos narrativo comenzó con Dome a finales de los años 90 y Quake donde sus creadores decidieron colocar una característica con la que podías grabar tu juego para que otros pudiesen verte completar el nivel el Machinima comenzó como un modo de alardear con otros sobre un cuan grandioso eras en un juego como un tablero de puntuación pero más genial sin ninguna experiencia en programación de computadores Bernie Burns y sus amigos Gus Aurora y Jeff Ramsey hicieron una pequeña película de un gran videojuego muy bien Taylor oigan dejaron de disparar ¿por qué murmuras? no lo sé revisamos tu micrófono Burns y sus amigos hicieron su película desde la comodidad de su habitación en Austin, Texas bien yo era un cineasta independiente fracasado tenía un trabajo técnico en Austin y quería continuar escribiendo y produciendo para mantenerme al día y ejercitar esas estresas y ya que no conocía a nadie talentoso solo a Gus y a Jeff pensé en cómo podía escribir y producir algo con estos completos perdedores así que pensé bien todos jugamos videojuegos quizás podríamos usar un videojuego para animar algunas de estas historias y hacer solo escenas divertidas no puede haber sobrevivido convertir los soldados de Halo en estrellas de cine fue muy fácil ¿qué tal? eso nos quedó bien estuvo bien y luego puedo filtrarlo en un proceso muy secreto para que suene más como si hablase por un micrófono del casco no puede haber sobrevivido no puede haber sobrevivido ¿lo ven? hago magia aquí sin embargo con placer a su demandante audiencia era difícil en la primera semana tuvimos quizás unas mil o dos mil visitas diarias y luego dos semanas después subimos a casi medio millón de personas visitando nuestra página cada día creo que no estábamos listos para la popularidad inmediata nuestro servidor básicamente se desarmó así que un mes después pasamos de un servidor solo un computador en la esquina de mi habitación a cuatro servidores diferentes en tres ciudades distintas por todo el país tratando de servir esta cosa Burns y su equipo querían distribuir Red vs Blue a todo el que quisiera verlo cualquiera menos Microsoft y Bungie los distribuidores de Halo oye amigo el jeep explotó no me digas Burns no tenía permiso de ellos para usar su juego tengo una gran idea y recuerdo que estábamos sentados allí un día mirando el contador de visitas y vimos una dirección de Microsoft pasar que había visto el video pensamos que era extraño luego vimos unas cinco direcciones de Microsoft pasar y luego vimos como 30 comenzamos a pasar el vínculo por allí diciendo que tenían que ver esto y luego surgió la pregunta de los abogados si era un uso autorizado debíamos tener alguna participación si había dinero involucrado recibimos una llamada de Bungie uno de los productores principales de Halo y Halo 2 diciendo que les gustaba lo que estábamos haciendo y que solo querían asegurarse de que lo hiciéramos muy bien en el caso de Red vs Blue el equipo de Bungie sabía lo que se estaba haciendo le encantaba realmente y se tomó la decisión muy concienzudamente de que sin importar cuáles principios legales pudieran ser aplicables era bueno para Halo que esto sucediera el trabajo era su modo extraño respetuoso de Halo a pesar de que era una parodia del juego es bueno regresar ha sido un largo a quien engaño un millón de años no harían este basurero más atractivo y esa es una de las cosas geniales sobre la cultura de aficionados a los videojuegos de ciencia ficción si les gusta algo pues lo apoyan completamente Halo 2 rompió marcas con ventas de 125 millones de dólares solo 24 horas después de su lanzamiento en 2004 y Red vs Blue se convirtió en uno de los ejemplos más exitosos de contenido de juegos generado por los usuarios ahora Hollywood finalmente tomaba a Burns y al Machinima en serio cuando hice mi primera película en la universidad escribía todos esos festivales filmicos tratando de entrar y pasé un año haciéndolo y con la popularidad de Red vs Blue fue un giro y logramos ir a festivales filmicos donde hablábamos del Machinima en general no teníamos idea de que estábamos en la cabeza de todo un nuevo género cinematográfico creo que permitirles a las personas crear sus propios avances de película será la ola de futuro los juegos han logrado aceptar eso antes que muchas otras compañías de medios en una época en la que la industria discográfica enjuicia a sus consumidores la industria de los juegos nos anima a construir y compartir el contenido hoy no hay modo de detener la revolución generada por los usuarios los mejores juegos hacen más que convertir al jugador en héroe le dan herramientas para modificar los juegos en experiencias personalizadas algo que no podían hacer con otras formas de entretenimiento mientras esta nueva generación de jugadores se hacía experta en el lenguaje del videojuego algunos de ellos comenzarían a usar la tecnología para algo más que jugar al acercarse el nuevo milenio la globalización económica que comenzó en los años 90 se expandió con la proliferación de internet y los teléfonos móviles pocas personas especialmente la generación de jugadores que creció con computadores podían imaginar cómo sería la vida sin sus herramientas digitales la generación actual de jugadores nunca ha conocido una época en que no pudieses jugar con máquinas los jugadores también aprendían a convertirse en diseñadores de videojuegos y pronto tendrían las herramientas para explorar todo tipo de fantasías incluso aquellas que hacían sentir impotentes a los jugadores es sólo ahora cuando una gran generación de personas que creció con este medio está llegando al punto en el que pueden expresarse y usar ellos mismos las herramientas así que tal vez sea por eso por lo que vemos este interés en juegos como una forma de arte una forma de expresión en el mundo real no podemos escapar de las tragedias que nos rodean y para lidiar con esas atrocidades tenemos que expresarnos muchos encontraron diversos modos después del 11 de septiembre han creado páginas de internet han tomado fotografías todas esas expresiones son válidas algunos encontraron un nuevo desahogo los videojuegos sólo dos años después de que los terroristas atacaron el centro mundial de comercio John Brennan y sus compañeros de clase modificaron el juego On Riot Tournament en 2003 en una experiencia de la vida real llamada 9-11 Survivor en el proceso de crear la modificación del 9-11 Survivor comenzamos a desear hacer una simulación del evento real quisimos ver como fue así que comenzamos a construir las torres según las especificaciones y a añadir ciertos elementos nos atoramos con ciertas cosas no porque no pudiésemos hacerlas sino porque eran realmente fascinantes y muy escalofriantes y queríamos ver más que eso y fue como cuando teníamos un hombre saltando de la ventana del edificio de oficinas que estaba en llamas se hizo menos importante construir una simulación y más importante explorar que era tan poderoso en eso o al menos aceptarlo y quedamos intrigados por el modo en que nos hizo sentir 9-11 survivor te coloca en los zapatos de una persona atrapada en el centro mundial de comercio el día de los ataques no es necesariamente un juego pero usa tecnología de juegos para explorar esa experiencia y al hablar con los diseñadores quedó claro que fue una catarsis para ellos construir ese juego después de aquel evento pues lidiaba con algunas imágenes que aún no estaban resueltas no hay cronómetro puntuación u objetivo claro aparte de escapar del edificio lo cual no puedes hacer el punto de vista de alguien que está en una situación tan horrible como esa no se explora a menudo y eso era lo fascinante crear ese ambiente asociar esa interacción y solo permitir elecciones que esa persona tendría sentí que eso hacía mucha justicia a alguien que fue una víctima jugamos con el cómo se siente no tener poder y qué acciones puedo tomar con mi reducida paleta de opciones y cómo el estar en esa situación puede crear nuevos tipos de emociones para el jugador no hablamos de una fantasía poderosa de algún modo hablamos de una fantasía comprensiva de no tener poder los productores de otros juegos serios como Darfur Israel esperan que si los juegos pueden hacer sentir a las personas lo que es no tener poder entonces podrían también motivarlos a actuar cuando se habla sobre la energía de los juegos violentos deberían también recordar la posibilidad de promulgar la compasión o la impotencia y creo que está muy claro que si juegas Darfur y Stalling no puedes dejar de responder a la situación de un niño que necesita agua tenemos una generación de personas que son muy apasionadas por el mundo su funcionamiento y lo que sucede en él actualmente también son muy elocuentes y muy apasionados sobre el medio de los juegos así que al juntar eso creo que veremos mucho más hoy un movimiento llamado juegos para el cambio brinda apoyo a los jugadores y diseñadores que usan los juegos digitales para la conciencia social y este movimiento clandestino ha equilibrado la industria para otro revolucionario salto adelante pues a pesar de que los videojuegos comenzaron como diversiones experimentales los diseñadores y jugadores han transformado estos juguetes digitales en un mundo más allá del entretenimiento un mundo que sigue cambiando y evolucionando incluso cuando la máquina está apagada doblado en N y N estudios Caracas Venezuela Martins que no eso no si 嚇 que si hecho persona